La experiencia comunicacional de los chicos y las chicas del taller en Lecturón, en su quinta temporada. Con María Belén Lamboglia y Pablo Bosch, desde ahora y hasta las 20 horas, no hay tamaño para esta pasión. ¡Muy buenas tardes, queridos lecturo oyentes! Y queridas lecturoyentas, una emisión especial de No Hay Tamaño para la Radio, que habitualmente sale por la 91.9 Radio de Noticias. Y que hoy, por decisión de nuestro presidente, de nuestro gobernador, de nuestro intendente, por nuestra seguridad, está hecho en casa. En la casa de cada uno de los lectuperiodistas y de las lectuperiodistas que asisten al taller en Lecturón. Mi nombre es María Belén Lamboglia, todos me conocen como La Neni, y estamos dando inicio al programa número 166 de No Hay Tamaño para la Radio. Quinto año consecutivo del proyecto comunicacional y radial del Lecturón. Pueden comentar, dejar sus impresiones, sus inquietudes, a través de nuestros comentarios aquí abajo de la publicación. Hoy no tenemos, lamentablemente, una línea telefónica porque el programa no está saliendo en vivo, está saliendo grabado. Pero igualmente nos comprometimos con toda nuestra audiencia para poder llegar este viernes 20 de marzo a sus hogares. Esperamos que sea una grata compañía la selección de temas que hemos realizado con los lectuperiodistas. Les cuento que este programa fue pensado por Delfina Bruna, Agustina Bayone, Anita Porcu, Mercedes Vega, Simón Musachodi, Carmela Berrón, Santino Cornaglia, Angelina Viviani, Conrado Nicola, Cosme García Pizzarello y Amparo García Popelka. Todos ellos y todas ellas trabajaron firmemente con convicción para que no te muevas de tu casa y que escuches este programa respetando la cuarentena que todos los gobiernos en todos sus niveles dentro de nuestro país están reclamando para asegurarnos de que no se siga propagando el coronavirus. Es muy importante que puedan respetar la cuarentena, piensen en su salud, en la salud de sus seres queridos, en la salud de sus vecinos y de toda la comunidad. Estamos todos, todos, todos tratando de reacomodarnos y ya empezaron a circular los chistes y ya empezaron a circular las imágenes que nos alertan y ya empezó a circular tanta, tanta, tanta información que a veces desinforma. Por eso es importante que lo tengamos presente durante todo este tiempo tan especial y particular en donde lo que estamos priorizando es el cuidado de la salud, que respetemos lo que nos piden desde el Estado. Y una de las cosas que nos están pidiendo es que la información que circule sea información oficial, es decir, información que sale de los ministerios, tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de los ministerios provinciales y que aceptemos estas medidas porque no impera el sentido individual. Aquí lo importante es construir valores en comunidad, nos cuidamos todos, nos quedamos en casa, hacemos circular información que vale la pena, que no contribuye al miedo, que nos contiene. Y ahora nos vamos de lleno a todo el material que prepararon Agustín, Anita, Mercedes y Simón para nuestras efemérides. FEMERIE FEMERIE 19 de marzo de 1818 El ejército de San Martín fue vencido en cancha rayada por las fuerzas realistas. En la noche del 19 de marzo de 1818, el ejército realista decidió dar un golpe sorpresa por la noche. San Martín, advertido, intentó cambiar de posición, pero de inmediato se produjo la embestida de las tropas del general Mariano Osorio, provocando el caos de las tropas patriotas. O'Higgins recibió una herida en el brazo y San Martín lo cae muerto, se ayudó a tener la muerte. Desde donde impulsó el establecimiento, la ley electoral que lleva a su nombre. Fue anteriormente general del ejército de Perú y diplomático ante el Congreso Americano que se reunió en Washington en 1889, donde lanzó su famosa frase, Sea América para la humanidad. Murió en Buenos Aires el 9 de agosto de 1914. Efemerides musicales. El 20 de marzo de 1960, Elvis Presley graba su tema pegado a voz, luego de volver del servicio militar. Ese tema lo vuelve famoso en todo el mundo. El 20 de marzo de 1969 se casa John Lennon con Yoko Ono. John convierte esa boda en una propaganda contra la guerra y en un símbolo de la resistencia pacífica. El 20 de marzo de 1997 nace la actriz y cantante Martina Stoessel, la protagonista de la serie de Disney Violeta. Efemerides ambientales. El 20 de marzo es el Día Internacional del Gorrión, un ave muy común en nuestras ciudades. El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques para valorar su conservación y recordar todos los beneficios que nos aportan. El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para llamar la atención de la importancia sobre su uso y conservación. El 23 de marzo se celebra el Día Mundial del Meteorólogo, recordando la importancia de ellos en nuestra seguridad y bienestar. Efemerides. El ataque terrorista a la embajada de Israel en Argentina sucedió el martes 17 de marzo de 1992 y causó 22 muertos y 242 heridos. El ataque destruyó completamente la sede de la embajada. El atentado se relaciona cronológicamente con otros atentados terroristas contemporáneos, como el atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994. También en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. El 22 de marzo. Las celebraciones oficiales del Día Mundial del Agua se celebraron el 22 de marzo de 2013 por el gobierno de los Países Bajos en la Haya. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fue nombrada oficialmente por la ONU Agua para dirigir los preparativos para el año internacional y el Día Mundial del Agua del 22 de marzo de 2013, bajo el tema Cooperación de la Esfera del Agua. Hola, ¿me ayudás a cuidar nuestra comunidad? Por unos días, UNICEF y nuestras autoridades nos piden que no circulemos masivamente. Nada de parques, cines o eventos recreativos en donde se junten muchas personas. Si van a una plaza porque necesitan un momento de aire libre, no le des la mano a otras personas y evita usar los juegos. UNICEF también recomienda que el lavado sea a menudo, sobre todo antes de comer, después de sonar la nariz, toser o estornudar. Y después de ir al baño, obviamente. No es difícil, pero tenés que hacerlo por vos y por mí, y por todos nosotros. Yo soy lecto periodista, informo con la data que las autoridades dicen. Evita hacer circular videos o audios que no son la palabra oficial, porque así sabemos con certeza qué tenemos que hacer y qué es lo que está pasando. Ayúdame. Momento mitológico, si los hay en No Hay Tamaño para la Radio. Llega el Top de Mitos. Esta semana preparado por Delfina, Cosme, Anita, Conrado y Amparo. ¿Qué son los mitos y las leyendas? Es una pregunta que siempre circula en los espacios educativos como en otras escuelas. Para que ustedes recuerden, me preparé una serie de ideas generales que nos servirán para seguir el recorrido por el universo literario que les proponemos en este Top de Mitos. Para destacar, es el dato sobre la vida cultural en la Antigüedad, donde las culturas utilizaban relatos para dar explicaciones a sucesos naturales o justificar sus creencias. Estos relatos son los que hoy llamamos mitos o mitos cortos, y en muchas ocasiones van acompañadas de cuentos y leyendas populares, que cuentan historias entre realistas y sobrenaturales, sobre figuras humanas tipificadas. Las leyendas son un género literario que ha sido utilizado a lo largo de la historia, por lo que encontramos leyendas más modernas también. Y todos estos textos del mundo cuentan historias magníficas que se convierten en lecturas perfectas para compartir. Hoy vamos a presentarle la leyenda del arroz, una leyenda de la India. Cuenta una antiquísima leyenda hindú que, hace cientos de años, los granos de arroz eran mucho más grandes que los que conocemos hoy en día. Por aquel entonces, su cultivo era fundamental para los habitantes de la India, pues debido a su enorme tamaño, mucha gente podría alimentarse. Lo cierto es que casi nadie pasaba hambre, ya que unos pocos granos en el plato bastaban para llenar la tripa y dejar saciado a cualquiera. Los campesinos disfrutaban además de una gran ventaja, ¿sabes cuál? Pues que no hacía falta ir a recogerlos, cuando los granos estaban maduros, pesaban tanto que se caían solos de sus tallos y rodaban hasta los graneros que, muy hábilmente, habían sido construidos cerca de las plantaciones para que el arroz entrara fácilmente por la puerta. Un año, la cosecha fue increíble. Las plantas de arroz crecieron fuertes y robustas, y los granos alcanzaron el tamaño más grande nunca visto. Todos pensaron que sus graneros habían quedado pequeños y que era una pena que, por no poder almacenarnos todo, una gran parte de ese gran se pudrió. La única solución que se les ocurrió fue ampliar sus graneros. Sin dudarlo, ni un segundo, se pusieron manos a la obra. Todos los campesinos, a su lado por su familia, trabajaron día y noche para que las obras estuvieran. Terminadas a tiempo, se dieron mucha prisa y se esforzaron al máximo, pero no lo consiguieron. Antes de acabar la reforma de los almacenes, los primeros granos de arroz comenzaron a desprenderse de la planta y a rodear hasta sus puertas. En uno de los graneros, a medio ser, estaba una mujer anciana sentada junto a la entrada. Vio llegar un gran arroz y rabiosa se acercó a él y le dio un pisotón al tiempo que gritaba. ¡Maldita sea! Todavía no están listos los graneros. ¿No podrías esperar un poco más en la planta? Debido al fuerte golpe, el gran arroz se rompió en mil pedazos que se parcieron por el suelo. Un momento después, se escuchó una voz suave y melancólica, que venía de uno de esos trocitos. Señora, usted es una desagradecida. A partir de ahora, no vendremos a vuestros hogares, sino que seréis vosotros quienes iréis a buscarnos al campo cuando nos necesitaréis. Desde ese día, los granos de arroz son pequeñitos y los campesinos se ven obligados a levantarse cada mañana para realizar el duro trabajo de recolectar ese cereal en los humedales. Como éste, existen muchas leyendas tradicionales que han ido llegando a oídos de grandes autores de la literatura y el motivo por el que han escrito geniales historias ambientadas en estos mitos populares. Cuando hablamos de mitología, no podemos dejar de lado la gran carga simbólica que ésta presenta. Los mitos y leyendas más antiguos introducen lo que se conoce como arquetipos o representaciones de ideas del ser humano. Seguirá compartiendo como manifestaciones artísticas de la literatura de todos los tiempos. Para nosotros, sembrar referentes en la mente de ustedes, queridos y queridas oyentes, poner el movimiento de la cultura, como hace siempre el lecturón. Que no se pare nunca. Hola, soy Agustín y te quería pedir un favor. ¿Me ayudas a cuidar nuestra comunidad? Por unos días, UNICEF y nuestras autoridades nos piden que no circulemos masivamente. Nada de parques, cines o eventos recreativos donde se junten muchas personas. UNICEF también recomienda que el lavado de manos sea frecuente. No es difícil, pero tenemos que hacerlo por vos, por mí y por todos nosotros. Yo soy lectoperiodista. Me informo con la data que las autoridades dicen. Evita hacer circular videos o audios que no son la palabra oficial. Porque así sabemos con certeza qué tenemos que hacer y qué es lo que está pasando. Ayúdame, ayúdate. Así nos ayudamos. Seguimos en No Hay Tamaño para la Radio y llegó el momento de ponernos al día con todo el mundo de las tendencias. Aunque en esta oportunidad estaría siendo un poco de puchero, Carmela Santino, Simón y Angelina les prepararon un juego que yo todavía no entiendo. Minecraft. Para ustedes que nos siguen desde sus radios o redes sociales, les cuento que la tendencia del día es Minecraft. Sí, el juego que la neni detesta. Pero lo elegimos porque aunque ella encuentra limitaciones en su jugabilidad, nosotros lo amamos. Pensamos que en este momento para que Neni y todas las personas que no entienden Minecraft sepan lo básico y así no hacer el ridículo ante un experto o una experta de 12 años, por ejemplo. Minecraft fue creado por un estudio independiente y se ha convertido en el juego de PC más vendido de la historia. Su apasionada comunidad de usuarios lo ha convertido en un referente y a la vez en una rareza en el mundo de los videojuegos. De orígenes humildes pero rotundas maneras de triunfador, Minecraft es uno de los videojuegos más populares, batiendo un récord comercial tras otros y más apoyo inicial que el boca-oreja entre los jugadores. Aún sin una versión definitiva a la venta, en enero de 2011, Minecraft ya había vendido más de un millón de copias. Podrían preguntarse, ¿de dónde sale esta pasión? ¿Por qué Minecraft es un juego adictivo pero elogiado? Ustedes como Neni pueden hacerlo y yo les respondería que esto es todo lo que tienen que saber sobre este indestructible clásico moderno de medio digital. ¿Cómo se juega? Cada juego y cada partida está generada de forma aleatoria. Montañas, terrenos, desiertos, todo. Los jugadores lo llaman biomas. Para sobrevivir hay que crear refugios, palacios u agujeros en el suelo. Y para crearlos se necesitan herramientas que se obtienen explorando ese terreno generado al azar. Mi mamá dice que estamos, mi hermana y yo, siempre con un martijito. Sí, es verdad, el tiempo transcurre en el juego como en el mundo real. Y al pacífico y creativo día le sucede en la noche, donde horribles monstruos cuadriculados, insectos, zombies y esqueletos intentan entrar en los dominios del jugador para arrebatarle sus bienes. Las partidas, sin embargo, se pueden afrontar de muy distintas maneras. Sin duda, es la versatilidad de su mecánica lo que le hace a los jugadores que quieren desafíos más intensos lo que encuentren apasionadamente e interminable. Ustedes, como Nenny, pueden preguntarse también, ¿por qué les gustan tanto las infancias? Yo les cuento que es uno de esos fenómenos que los padres, aunque sean usuarios de videojuegos, contemplan atónitos e incapaces de entender del todo, como le pasa a Nenny. ¿Por qué hay oleadas de niños que se invierten horas y horas en este juego de construcción de aspecto rudimentario y una mecánica aparentemente repetitiva? La respuesta es corta. Los niños siempre van a encontrar formas de divertirse. También podemos sumar la respuesta larga. ¿Cómo le pasaba a los Tamagotchi o cómo le pasaba a los juegos de Pokémon? Por ejemplo, Minecraft es en realidad una reformulación sofisticada de un juego infantil clásico, en este caso los juegos de construcción. Los jugadores adultos, sin embargo, encuentran un atractivo extra en Minecraft, innegable potencial inmersivo de un mundo digital. Y son todos esos quienes se encargan de generar nuevos contenidos. Desafíos completamente al margen de las intenciones de sus actuales dueños. Sí, y que a veces se limitan a decisiones de imagen tan prescindibles como expansiones protagonizadas por los Simpsons en modo Minecraft, que por supuesto ya habían sido replicados en mods no oficiales, como muchas otras criaturas de la imaginación pop. Por todo esto elegimos a Minecraft para lecturonear en tendencias. Este viernes 20 de marzo en donde fuimos lectuperiodistas desde casa, por supuesto. Porque nos quedamos en casa para cuidar nuestra comunidad. A ustedes les enviamos la mejor onda llena de paz y tolerancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, soy Cosme. Quería pedirte un favor. ¿Me ayudas a cuidar nuestra comunidad? Por unos días, UNICEF y nuestras autoridades nos piden que no circulemos masivamente. Nada de parques, cines o eventos recreativos en donde se junten muchas personas. Si vas a una plaza porque necesitas un momento de aire libre, no le des la mano a otras personas y evita usar los juegos. UNICEF también recomienda que el lavado sea a menudo, sobre todo antes de comer, después de ensonar la nariz, toser o estornudar y después de ir al baño. No es difícil, pero tenés que hacerlo por vos y por mí y nosotros por todos. Yo selecto periodista e informo con la data que las autoridades dicen. Evita hacer circular videos o audios que no son la palabra oficial, porque así sabemos con certeza qué tenemos que hacer y qué es lo que está pasando. Ayúdame, ayúdate, porque así nos ayudamos. Continuamos en No hay tamaño para la radio y llegó el momento de presentar una mujer grandiosa. En la sección Personas Grandiosas, que hoy nos prepararon Agustín, Conrado, Mercedes y Angelina, llega la brasilera Marta Vieira da Silva. Continuamos en No hay tamaño para la radio y luego nos prepararon Agustín, Conrado, Mercedes y Angelina, llega la brasilera Marta Vieira da Silva. A Marta le encantaba jugar fútbol y siempre era la primera en ser elegida por los chicos cuando armaban equipos. Su mamá no podía pagar sus estudios, así que Marta salía a vender fruta en el mercado para ayudar a su familia. En su tiempo libre jugaba fútbol en las calles. Un día, cuando Marta tenía 14 años, una famosa entrenadora de fútbol la vio jugando con un grupo de chicos. Su velocidad, su gran control y su potente surda la impresionaron. En ese momento supo que Marta se convertiría en una campeona y la ayudó a unirse al club de fútbol vasco da gama. Peso a su talento, Marta no tuvo una carrera fácil en Brasil, pues el fútbol se sigue considerando un juego de hombres y no se invierte mucho en los equipos de mujeres. A los 17 años, Marta decidió aceptar una oferta y trasladarse a Suecia. Ahí ganó varios títulos de liga y un récord de 5 premios consecutivos de la FIFA. El organismo rector de toda la federación del fútbol como jugadora mundial del año. Los ágiles movimientos de sus pies y sus golpes apasionantes le ganaron el apodo Pelé de Saizas, Pelé con faldas, en honor al mejor jugador de todos los tiempos. Pero ella no le prestaba mucha atención a eso. Fue capitana del equipo nacional Brasil y vistiendo su característica camiseta amarilla con el número 10, lo llevó a ganar dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos. Marta fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas por su papel en la promoción de la equidad en el deporte. Me enorgullece saber que niñas y niños me ven como un ejemplo, dijo. Nací el 19 de febrero de 1986 en Brasil y siempre decía, me decía mujer macho, eso me motivó. Todo vive, todo está vivo, todo tiene espíritu, todo está en constante movimiento. Maravillosa persona grandiosa, sobre ella me gustaría contarles que es considerada la mejor jugadora de fútbol femenino de la historia. Y fue elegida seis veces por la FIFA, la mejor futbolista del mundo. En Francia jugó su punto mundial y por sus habilidades es un orgullo nacional. En Brasil, una campeonísima forjada a base de tesón y rabia. Cuando todos decían que este deporte no era para niñas, su profesor de gimnasia y descubridor, Julio de Freitas Tota, recuerda que nadie aceptaba que una niña corriera detrás de la pelota entre niños. Ellos eran más fuertes, pero aún así ella destacaba. Una vez, un entrenador amenazó con retirar a su equipo de un campeonato infantil si Marta seguía jugando y el hombre respectivamente le decía cría y no Marta. Esta situación no la desanimó y aguantó hasta que la llamaron marimacho. Ella peleó con su familia, que había aquello anormal, la elección de su deporte. Fue muy duro al inicio. Pero Marta, Bleyra da Silva, era una niña obstinada y por eso transformó el ostracismo en motivación, la rabia en triunfos. Y como verán, sus logros rompieron hasta los estereotipos en la FIFA que le ha elegido seis veces la mejor futbolista del mundo. No sé si ustedes lo sabían, pero es la máxima goleadora de la selección brasileña y de los mundiales. Desconocida fuera de la galaxia del fútbol, en Brasil Marta es un ídolo, un orgullo nacional. La única mujer que tiene la huella de sus pies impresa en el maracana. Los guías del mítico estadio de Río de Janeiro enumeran muchos de sus logros con la muletilla. La mejor entre hombres y mujeres. Todo vibra, todo está vivo, todo tiene espíritu. Todo está en constante movimiento. Todo vibra, todo está vivo, todo tiene espíritu. Todo está en constante movimiento. Todo está vivo, 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 todo está vivo. Todo está vivo, 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 todo está vivo. Todo está vivo, todo tiene espíritu, todo está en constante movimiento. Todo vive, todo está vivo, todo tiene espíritu, todo está en constante movimiento. Todo está vivo, todo está cambiando, todo el tiempo. Vos estás vivo, vos estás cambiando, todo el tiempo. Todo vive, todo está vivo. Todo vive, todo tiene espíritu. Vos estás vivo, vos estás cambiando, todo está vivo. Vos estás vivo, vos estás cambiando, todo está vivo. Vos estás vivo, vos estás cambiando, todo está vivo. Vos estás 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 vivo. que definitivamente son más viejas que nuestros abuelos y abuelas. La imprenta es el punto de partida de la historia del cómic para el especialista David Kunzle, que en el libro History of the Comic Strip, en dos volúmenes, explica todo el proceso evolutivo de las historietas, y se cita que fueron los humoristas gráficos ingleses del siglo XVIII los que desarrollaron el globo del diálogo en sus caricaturas para satirizar a sus gobernantes. Pero probablemente el primer libro de historietas sea Lenardo Unplandín, hecho en 1783, de Joseph Franz van Gogh. Sin embargo, les cuento que la reproducción masiva del dibujo no fue posible hasta 1789, año en que se inventó la litografía, una forma que permite la impresión directa sobre la página sin ningún proceso humano o intermedio. Gracias a planchas resistentes a múltiples prensados y siete años después, Jean-Charles Pellerin inicia en Francia la primera industria de producción de estampas conocidas como Imágenes de Epinam. No vamos a poder contarles toda la larguísima historia de la evolución de los cómics en este micro. Por eso arrancamos con estas nociones generales para seguir construyendo la línea histórica. A mí me parece igual de importante comentar que numerosos estudiosos consideran la historieta como un producto cultural de la modernidad industrial y política occidental que surgió en paralelo a la evolución de la prensa como primer medio de comunicación de masas. Esto me parece que los cómics fueron igual de importantes que el teatro, ópera o el cine. Así, en noviembre de 1830, la revista Le Caricature inaugura la tradición contemporánea de la caricatura política lanzando una campaña contra Luis Felipe, el rey burgués, por medio de imágenes satíricas. Como saben, es importante siempre conocer nuestro mundo, la cultura que nos convoca en esta sección a explorar la historia de los cómics. Nosotros te convocamos a vos para que nos sigas escuchando el próximo viernes en Naita Mayo para la radio. Hola, soy Agustín y te quería pedir un favor. ¿Me ayudas a acuilar nuestra comunidad? Por unos días UNICEF y nuestras autoridades nos piden que no circulemos masivamente. Nada de parques, cines o eventos recreativos donde se junten muchas personas. UNICEF también recomienda que el lavado de manos sea frecuente. No es difícil, pero tenemos que hacerlo por vos, por mí y por todos nosotros. Yo soy lecto periodista e informo con la data que las autoridades dicen. Evita hacer circular videos que no son la palabra oficial, porque así sabemos con certeza qué tenemos que hacer y qué es lo que está pasando. Ayúdame, ayúdate. Así nos ayudamos. Llegamos al final de Naita Mayo para la radio. Me quedo aquí, en mi casa. En pocas palabras, llegó este momento que aquí nos toca. Todo se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol. Eso decía Gustavo Cerati en una de sus canciones. Y es así, para luchar por un mundo mejor, hoy nos tenemos que quedar quietos y quietas. Agradecer y poner en relevancia la sorpresa de este momento. Que nos enseñe, que aprendamos, que abracemos el mundo desde un nuevo lugar. Y recuerden, cada pequeño acto hará que el mundo cambie. Nunca piense que su accionar es poco. Estamos en un momento crítico. Tenemos que revertir la situación. Quédate en casa. Cuídate. Cuidarnos. No hay tamaño para la radio. Viernes, desde las 18 a las 20 horas. La experiencia comunicacional de los chicos y las chicas del taller El Lecturón.